El Banco Central, un mínimo gesto de humildad, que dé cuenta y que nos dé razón, que nos intenten convencer de por qué ha hecho lo que ha hecho. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar sobre estas cosas, por eso es que nosotros no le podemos dar el acuerdo, porque ni siquiera ha venido con humildad, porque ni siquiera ha venido con sentido autocrítico, porque ni siquiera ha venido a darnos las razones de por qué ha hecho lo que ha hecho. Bueno, ahora voy a dejar abierto a que me pregunten todo lo que crean necesario. Bueno, estoy a su disposición. Vamos a dar lugar a las preguntas de los señores. Es impresionante la contradicción, ¿no? La soberbia llamando soberbia a la humildad. Es increíble, es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Es increíble, es un hijo de puta. Gracias.